qué tal y muy buenos días y bienvenidos a mi canal de youtube viernes de los últimos entrenos de la semana de carga también es una semana de carga un poquito más suave de lo que vengo haciendo habitualmente pero así semana de cara última semana de carga que ganas que ganas me recuerda mucho a mis entrenamientos de la maratón de valencia una de mis mejores carreras mucho mucho me recuerda mucho bueno quería comentaros a ver qué sensaciones o preguntaros un poco para que me dejéis en los comentarios no sé así me puedo explicar bien que tengo muchas ideas en la cabeza y ahora mismo es ese nerviosismo que tiene uno un poquito de nervios cara a la prueba tengo que afrontar un poco de nervios y también un poco de miedo respecto sobre todo a enfrentarme a los 3500 positivos que tiene la pisado estren 35 kilómetros 3500 más al lesniguel no por el conjunto de todo un poco y otro día comentándolo en instagram me escribió josé ángel un compi de insta que ya hemos coincidido en varias carreras ya dos carreras y me ponía un símil sobre estudiar que es como cuando no sé te estás preparando para un examen y se va llegando el día de hacer dicho examen y estás súper nervioso porque lo que quieres es vomitar todo lo aprendido a la vez tampoco puede ser muy nervioso porque la gente puede jugar una mala pasada lo que en un examen quedarte bloqueado y no responde a las preguntas pues esto es un poquito igual yo creo quedan todavía un dos semanas que dijéramos si seguimos hablando del símil serían dos semanas de repasar no porque ya vienes estudiando durante todo el verano lo poquito que llamamos de otoño no creando estoy entrenando estoy entrenando es entrenando y ahora sería repasar nada pues eso simplemente eso comentaros un poquito qué sensación en la que tengo hoy en día ya te digo que es muy muy parecida a la sensación de la maratón de valencia es así sabes estás pensando si habré preparado bien habré entrenado bien el objetivo el primero es el finisher segundo divertirse mucho más o menos hemos entrenado disfrutado entrenado duro para mí para mi nivel para más o menos como lo veo yo no sé a lo mejor me queda corto no sé ya lo veremos va a ser dura va a ser larga y bueno en portugal es portugal es un aerotécnico así que bueno paciencia pues eso simplemente déjame un comentario diciendo poniendo pues a lo mejor en qué carrera te ha pasado que has estado preparándote psicológicamente y físicamente bien para nuestro nivel y eso simplemente que me dejéis los comentarios las sensaciones que tenéis respecto a situaciones de este tipo que te vas a enfrentar con una carrera importante que le ha hecho mucho tiempo muchos kilómetros en mi caso más madrugar bastante pues pues para no quitar mucho tiempo a la familia trabajo etcétera así que nada ya sabéis comentario aquí debajo y yo hoy voy a hacer un 4 kilómetros de calentamiento 6 kilómetros controlados que al ritmo no lo sé haré a correr y mantener un ritmo rapidillo sin quemarse luego para finalizar uno por mil y se acabó y luego ya el domingo a la montaña no sé si mañana haré un rodaje suavito suavito depende un poco como estén las piernas pero si no se descansa y hasta esta última semana de entrenamiento pues ya no vamos a ganar mucho ahora se trata de asimilar todo el trabajo hecho el domingo eso sí intentar repetir la ruta del otro día e intentar terminarla que el otro día no la terminé estaba cansado esta semana llevo menos kilómetros la semana pasada hice otro ochenta y pico y el domingo estaba cansado y al final vamos acumulando y hay que parar descansar y que las piernas se asimilen por eso próximas dos semanas ya sabéis quitamos freno de mano punto muerto y con la velocidad que traemos lo que vaya pidiendo el cuerpo y descansando lo iremos contando bueno el calentamiento voy a hacer los 6 kilómetros ya os cuento ahora al final venga ahora bueno bueno he entrado en calor pues entrenamiento prácticamente terminado cuatro kilómetros de calentamiento luego un 61 por seis mil no se puede decir o un 6k controlado según me iba pitando los kilómetros los primeros kilómetros a 405 y los últimos fueron los que el penúltimo por ahí bueno ha habido dos a 4 10 y el último creo que cuatro y bajito algo así el mil no lo sé lo pondré por aquí creo que 350 o cerca de 4 el mil y ahora ya uno o dos kilómetros hasta llegar a casa solito recuerda coméntame sobre lo primero que hemos hablado en el vídeo a ver qué sensaciones historias podemos contar abajo bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy al final está en 12 kilómetros y medio ritmo de 4 23 y en 55 minutos damos por finalizado este entrenamiento de calidad último ya de carga sigue a compañeros ya sabes como siempre si te ha gustado el vídeo te agradecería un gran like que nos ayudan mucho que te suscribas al canal si aún no lo has hecho que activen la campanita para que lleguen las notificaciones de que he subido un nuevo vídeo y nada que seáis muy felices próximo vídeo último entreno largo mismo entrenamiento de la semana anterior a ver qué tal será y de un poquito entre comillas más descansado de la semana porque no llevo el mismo volumen si grada me despido que seáis muy felices un saludo chao oooooh oooh oh if i said good bye then make me alive make me alive on fire Gracias por ver el video